Recorrimos la avenida Carrera 68, donde se evidencia varios puntos fuertes de empozamiento de agua. Es complicado, pero igual es algo normal, se ve en todas partes de Bogotá, de lo que yo observaba. Panorama similar al de la avenida Ciudad de Cali, en donde incluso algunos ciudadanos aprovechan para ganarse unos cuantos pesos ayudando a las personas a pasar los charcos, con esta tabla que hace la labor de un puente. Los encharcamientos que dejan las fuertes lluvias afectan principalmente a los conductores. Uy, harto, harto, harto accidentalidad. Hoy en día la ciudad no se preocupa por todos los ciudadanos como tal, sino se enfocan en otras cosas, sino en este tipo de inconvenientes que vivimos los motociclistas, los carros, los peatones, los ciclistas. No, pues realmente tener mucha precaución y ir muy despacio, porque pues sí, o uno se cae o se lava. Sí, es con mucha precaución. Siempre nos toca buscar la parte que esté más orillada y pues tener precaución, porque qué más podemos hacer. ¿No le da miedo de pronto manejar con este estado las vías? Sí, pero pues es algo, es un tema que estamos esperando, que tanto la alcaldesa como el presidente nos colaboren con eso. Expertos piden a los conductores ser precavidos, pues la temporada de lluvias tiende a aumentar los índices de accidentalidad, principalmente en motociclistas. Hay que tener presente que la temporada de lluvias va hasta el mes de octubre, por eso siguen las recomendaciones de expertos para evitar accidentes por cuenta de estos encharcamientos. La temporada de lluvias trae varios problemas para las vías de Bogotá. Estamos encontrando una serie de situaciones que afectan los flujos naturales de esta escorretía y nos generan una serie de encharcamientos o incluso inundaciones. Estamos teniendo una serie de problemas con taporamiento de sumideros, manejo inadecuado de material de construcción, de escombros. Los deprimidos de la calle 80 con avenida Caracas, el de la calle 94 con carrera 30 y las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali y carrera 68 son los puntos más fuertes de inundación en esta temporada. Y también unos cambios en las configuraciones viales que hacen que la red de drenaje finalmente no tenga eficiencia, que presente problemas y esto automáticamente genera una serie de dificultades para todos los conductores, no solamente vehículos automotores, sino también para ciclistas e incluso para los peatones. Asimismo, se tiende a aumentar las cifras de siniestralidad. Muchos huecos quedan escondidos debajo de los charcos, la distancia de frenado es mucho menor y además tienen la dificultad de la maniobrabilidad. Por eso hay que trabajar rápido sobre la evacuación de aguas en las principales avenidas y calles. Se estima que la temporada de lluvias termine a mediados del mes de octubre.